Y ahora con mis amigos voy a brindar por ella Mirar hacia atrás no sirve de nada tampoco llorar Ya se ha elegido tu nuevo cariño y esa es la verdad Yo me quedo aquí buscando olvidarte y empezar de nuevo Solo te deseo que te vaya bien y que puedan quererte Como yo te quiero Con una cerveza vamos a brindar, con una cerveza Que viva la vida, adiós a las tristezas Con una cerveza vamos a brindar y brindar por ella Que viva la vida, adiós a las penas Música 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 Mirar hacia atrás no sirve de nada tampoco llorar Ya se ha elegido tu nuevo cariño y esa es la verdad Yo me quedo aquí buscando olvidarte y empezar de nuevo Solo te deseo que te vaya bien y que puedan quererte Como yo te quiero Música Con una cerveza vamos a brindar, con una cerveza Que viva la vida, adiós a las tristezas Con una cerveza vamos a brindar y brindar por ella Que viva la vida, adiós a las penas Música 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 Música